Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna que tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta El mar más profundo de pared con tu hogar Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alza Con agua bendita de tu puente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis canos y mis flores En tus cocinas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mi ceniza Y me dirás que voy de frita Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta tu desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy de frita Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mis cielos de no sol Bésame mi vida y mi Gracias por ver el video.